Y el que nos hizo triunfar a todos los demás se llama Octavio Ocaña. Tras la triste pérdida del joven actor Octavio Ocaña, César Bono dio una entrevista en la cual él declaró que desde su perspectiva, Octavio fue el personaje con más éxito en la serie Vecinos, que gracias a su participación, esta serie cómica tuvo tanto éxito por tantos años. Sin embargo, sus palabras parece que no fueron muy bien recibidas por el resto del elenco de la producción. Entonces dije, hubo actores que se molestaron y me dijeron, están enoficiando a los demás y no. Octavio Ocaña tristemente partió de este mundo con tan solo 22 años de edad, el pasado 29 de octubre. Él estuvo interpretando a Benito Rivers en la serie Vecinos desde que tan solo tenía 5 años de edad. César Bono, quien interpretaba a Frankie Rivers, padre de Benito, dio un muy conmovedor comentario acerca de la pérdida del que era su hijo en la pantalla chica. No obstante, estas palabras fueron muy polémicas y no le parecieron del todo correctas a muchas personas. César aseguró que gracias a Octavio, Vecinos tuvo el éxito que ha tenido. Y el que nos hizo triunfar a todos los demás se llama Octavio Ocaña. Diciendo este comentario, César Bono recordó que cuando lo dijo por primera vez al elenco de Vecinos, varios de sus compañeros se sintieron con él. Parece ser que estas personas, a quien César decidió mantenerlas como anónimas, no les parecía que los estuviera menospreciando. Aún así, César Bono dijo que repetiría estas palabras una y otra vez. Es el más querido del programa Vecinos y sí le muere este a quien no... Frente a cámaras y micrófonos, César Bono dio a conocer estas palabras de nuevo. Él dijo que Octavio, haciendo su personaje de Benito, fue el personaje con más éxito en esta serie, que sin él, Vecinos no hubiera sido lo que es ahora. Para mí, todos estamos disfrutando de un éxito que se lo debemos en parte. Por otro lado, el también actor expuso que actualmente le embarga una tristeza enorme por haber tenido que despedirse de su compañero de set. Aún así, se dijo muy feliz por el enorme talento y la trayectoria que logró Octavio en estos años. Acerca de esto, con sus propias palabras mencionó. Estoy triste porque no lo voy a ver ya en este plano, pero estoy feliz de lo que logró en 22 años y de que está en la mente de todos ustedes, en el corazón de todos y estará para siempre. César también agregó que para él, ninguna persona podrá hacerle mal a la imagen de Octavio. Esto a pesar de todas las teorías y especulaciones que han circulado por todo internet. Esto debido a que a la fecha nadie sabe con exactitud qué fue lo que sucedió realmente ese 29 de octubre. Para casi finalizar su entrevista, César Bono dijo, Estoy seguro que el único que sabe cómo están las cosas es Dios sobre todo y por supuesto Octavio. Ninguno de nosotros lo sabrá. No sabemos qué pasó con el señor Kennedy, que era el presidente del país más importante del mundo. Entonces, ¿qué vamos a saber de lo demás? Acerca de la serie de vecinos, César Bono dio a conocer que absolutamente nadie reemplazará el personaje de Benito, que él quiere que se recuerde a Octavio como el único intérprete de Benito Rivers. Unos días después de la pérdida de Octavio, César le pidió al público que lo estaba viendo en su monólogo, que por un minuto entero le aplaudieran a su amigo, a manera de despedida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.